Muchas muchas gracias por enviarme tus hermosas recreaciones, estas son algunas de ellas, no olvides enviármelas a través de las redes sociales y etiquetarme con el hashtag Viriyuemun para que pueda verlas y salgan en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Lista con cabello en mano, comencemos. Cepillo todo el cabello hacia atrás. Tomo un mechón de manera vertical, lo divido en tres. Comienzo a tejer como si lo hiciéramos con una trenza de tres. Tomo un mechón más y comienzo a pasarlo de manera intercalada, es decir, por abajo y por arriba. Y regreso el último mechón. Tomo un mechón más de manera vertical, lo paso por encima, luego por abajo y por arriba y unimos por la mitad. Continúo tomando un mechón más y lo paso intercaladamente hacia el centro y uno por la mitad. El último mechón lo regreso hacia el centro, uniendo así mi tejido. Sigo los mismos pasos hasta terminar de agregar todo el cabello. Es decir, ir tomando un mechón, intercalarlo hacia el centro y unirlo por la mitad. Que de igual forma, regreso el último mechón intercaladamente hacia el centro que posteriormente se unirá por la mitad con el mechón que iremos agregando. Recuerda ir aflojando el petatillo conforme vayas avanzando para darle un mejor terminado. Para este peinado va muy bien el gel. Por último distribuye el cabello en tres mechones y comienza a realizar una trenza de tres. Afloja las pestañas de esta y coloca una lillita. Y listo, aquí tenemos un hermoso petatillo que va desde la nuca hacia la espalda. Muchas gracias en verdad por estar suscrita y por acompañarme cada viernes. No olvides checar el anterior video. Nos vemos pronto.